Música Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en un país de marquesina, se acicla a la tapa de esquina, no se tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, a mi carro, motora y limosina, llega su tanque de adrenalina, cuando escucha el respeto en la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ella le encanta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, yo imagino somos los mejores, los penadores, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores, esto va para las casas de dos colores, para las mayores, para las menores, para las que son más zorras que los cazadores, para las mujeres que no apagan sus motores, de la mosquilla algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rindes cuentas a nadie, de la mosquilla algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rindes cuentas a nadie, suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé, mami, yo sé que tú no te me vas a quitar, lo que le gusta es que tú te la llevas, todo lo que quiere, ella sale a vacilar, ¿ку no? mi gata no puede 함께 a muy bien, ella me gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina.